Carmele Marchante destapa ahora públicamente la jugarreta de Lidia Lozano a Jesús Mariñas. Carmele Marchante sigue atizando a sus excompañeros de Sálvame y cuenta en su canal de Youtube lo que habría hecho Lidia Lozano a Mariñas. Carmele Marchante se ha convertido en Youtube. La periodista se abrió su propio canal de Youtube desde donde atiza a excompañeros de trabajo y a otros rostros populares como Antonio David Flores y Rocío Carrasco. En un nuevo vídeo la ex colaboradora de Sálvame ha hablado largo y tendido sobre Jesús Mariñas a raíz de la publicación de sus memorias. Carmele nunca ha tenido buena relación con el periodista y por este motivo se refería a ellas como las desmemorias y pide que nadie pierda tiempo en leerlas. La catalana asegura que él se ha portado muy mal con ella en numerosas ocasiones, incluso confiesa que una vez estuvieron a punto de llegar a las manos, pero además destapa la jugarreta que le habría hecho Lidia Lozano al comunicador. El acuñó la famosa frase que te calles Carmele que se decía en todas las partes de España en un momento determinado, pero la enmudeció cuando otra de tal baila llamada Lidia Lozano en la época de las páginas webs sacó una que se llamaba www.quetecallescarmele.com. ¿Eso lo entendéis? Yo no. Lo suyo es que se hiciera una con su nombre, como yo, que tenía la de carmelemarchante.com, no la que hizo que no tuvo ningún éxito. Carmele atiza duramente a Jesús Mariñas. Tenía envidia y exceso de ego. Exceso de ego. Mariñas nunca más volvió a utilizar este apelativo de que le daba una rabia que se moría, asegura Carmele marchante, ante esa supuesta jugarreta de la colaboradora de Sálvame Lidia Lozano. Además, la periodista catalana se esplaya largo y tendido con su canal de YouTube sobre su archienemigo, del que, entre otras lindezas, asegura que no es periodista. Tenía envidia. Exceso de ego. Un día que me trató peor de la cuenta, recuerdo que le dije, no sé cómo te atreves a tratarme así con la cantidad de muertos que tienes en tu armario. Se quedó negro, blanco, de todos los colores, se mudeció, asegura. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.